Hola chicas y bienvenidas, hoy les traigo un update para mi desafío Panda Palette 2017 de terminar una paleta de sombras, en este caso la Too Faced Chocolate Bar Ustedes saben que al principio del año les mostré cómo empecé con esta paleta estaba casi nueva y poco a poco mes a mes les he ido compartiendo cómo he estado utilizando todos estos colores para poder terminarlos antes de fin de año Este update va a ser medio tarde, es el de noviembre, pero la estoy grabando el 11 de diciembre y quiero simplemente mostrarles cómo voy con esta paleta a final del mes les voy a mostrar cómo termina el año esta paleta y si me toma unas semanas más poder terminarla, entonces no hay problema lo seguiré utilizando en enero para poder terminarla completamente porque las sombras que quedan funcionan, entonces tampoco es que valga la pena deshacerme de esta paleta así que voy a empezar, les voy a mostrar uno a uno los colores y cómo voy con cada uno de ellos los que todavía me quedan, los que me terminé este mes y mi plan para cada uno de estos colores El primer color que tengo en la paleta es Gilded Ganache y ese lo terminé hace algún tiempo así que no tuve que trabajar en él en este mes de noviembre El siguiente color es White Chocolate, casi casi lo termino, pero no completamente así que es uno de esos colores que voy a seguir trabajando para poder terminarlo El siguiente es Milk Chocolate, este también tengo mucho progreso y espero poder terminarlo para fin de año sin embargo como es mate, es marrón, café, es uno de esos colores que no es tan fácil de terminar como de pronto el color anterior que es más clarito y lo puedes utilizar de diferentes maneras El siguiente es el color Black Forest Truffle y ya lo había terminado hace algún tiempo de hecho tengo tutoriales en cómo utilicé ese color que tiene mucho glitter y si te interesaría ver esos tutoriales donde te muestro cómo me estoy terminando esta paleta y cómo usé estos dos colores, te la voy a dejar por aquí arriba El siguiente color es Triple Fudge, ese también lo terminé completamente hace algún tiempo así que no tuve que trabajar en él este mes El siguiente es el color Salted Caramel, como pueden ver tengo mucho progreso pero no lo terminé completamente, es súper fácil de usar este color e incorporarlo en diferentes looks así que estoy segura que es algo que voy a poder terminar muy pronto Marzipan es uno de mis colores favoritos de esta paleta y me encanta incorporarlo con el color Cherry Cordial así que es uno de esos colores que definitivamente voy a intentar terminar pero que sigo disfrutando El siguiente color es Semi Sweet y lo terminé este mes es uno de esos colores que me dio mucho trabajo, lo tuve que represionar varias veces porque había cambiado la consistencia sin embargo es uno de esos colores que pude terminar y que me sorprendí de terminar antes que el otro color café que les mencioné Milk Chocolate, la verdad es que me sorprendió mucho haberlo terminado antes pero estuve haciendo muchos looks ahumados como el día de hoy hoy tengo una sombra en crema que me encanta y que les voy a hacer un video el día de mañana acerca de ellas porque se las recomiendo sin embargo estuve haciendo como ese look ahumado, bastante sutil bueno, uno de mis looks favoritos fue con esa sombra que tanto trabajo me dio inicialmente también anteriormente me había terminado el color Strawberry Bon Bon hace como un par de meses así que no tuve que trabajar en él el siguiente que también me había terminado es Candy Violet me lo terminé también hace unos cuantos meses así que no tuve que trabajar en él y recientemente me había terminado el color Amaretto que está completamente terminado ahora, el siguiente color es Creme Brulee casi casi lo termino pero no lo terminé completamente así que voy a tener que seguir trabajando en ese color que no es uno de mis favoritos de esta paleta el siguiente es el color Hope Chocolate ese lo terminé completamente este mes me quedaba muy poquitito y de hecho lo terminé hace un par de días desde que empecé a utilizar maquillaje lo empecé a incorporar y lo terminé completamente el siguiente es Cherry Cordial no hay mucho avance pero es uno de esos colores que sé que voy a usar este mes con todos los que me quedan en esta paleta en estas próximas dos semanas y espero hacer bastante avance es uno de mis colores favoritos el siguiente que me terminé es el color Champagne Truffle de hecho ese medio se me cayó arriba del escritorio en un libro, en anotaciones y se me partió un pedacito que se me hizo mil pedacitos y ya no lo quise represionar entonces ese se lo tiré pero lo que me quedaba lo terminé completamente me quedaba bastante igual de todas maneras fue uno de los colores que me concentré inmediatamente hice el otro update inmediatamente me empecé a concentrar en este a usarlo todos los días y por eso es que se puede ver que lo terminé completamente así que bueno, así es como voy no estoy donde me hubiera gustado estar ustedes saben que he estado enferma y que gracias a eso tuve que como obviamente no usar maquillaje no estaba de ánimo de usar maquillaje estuve en el hospital y todo eso entonces como que me atrasé muchísimo yo honestamente de todo corazón pensaba que para el 11 de diciembre iba a estar casi terminada esta paleta sin embargo hay muchos colores que estoy segura que puedo terminar para fin de año y a fin de año les voy a compartir la final de este año sin embargo si me quedan dos o tres colores los voy a seguir utilizando en enero para poder terminarla completamente porque de hecho todos los colores que quedan aquí alguno que otro no me gusta pero la consistencia está bien y los puedo terminar no es que estén viejos ni nada de eso así que gracias por acompañarme de verdad siento que esta ha sido uno de esos desafíos muy desafiantes igual que la redundancia en este 2017 pero que sé que muchos de ustedes lo han estado siguiendo y que lo han estado haciendo en casa también así que gracias una vez más por estar del otro lado y ahora sí nos vemos en la próxima ¡Gracias!